estoy ingresada aquí en el hospital como como un paciente al que le dio un derrame primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis después descartaron la parálisis me han hecho me hicieron primero un citiscan después me hicieron una mara estaba el neurólogo pensó que podía tener este es como se llama esclerosis múltiple o sea de verdad que mi cabeza estaba hecha no tienen ideas estaba por todos lados está de ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue no sé si se los mencioné hace un momento pero yo en los próximos días les voy a hacer un videíto donde les cuente exactamente cómo es que llegué a este punto o sea al día de hoy pero pero ya que esté más tranquila ya que esté en la casa este de repente se me fue la cara de lado o sea llegué con una parálisis facial aquí al hospital y es el la razón los doctores no en cual no encontraron hasta el día de hoy no encuentran la razón por la cual por la cual me sucedió eso entonces pero gracias a dios no es nada de lo que ya les mencioné no fue un derrame no fue un bel's palsy no es gracias a dios esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía de verdad que muy preocupada los últimos días porque de repente tenía un problema de que no podía ver o sea estaba perdiendo visibilidad de del ojo derecho entonces y le repito estoy grabando este vídeo porque estoy muchísimo mejor ahorita los exámenes salieron perfectos igual tengo tengo follow up con él con el neurólogo pero estoy haciendo repito este vídeo porque estoy bien estoy gracias a dios bien y estoy estoy a punto de salir me dieron ya pues release voy a salir del hospital si no es ahorita va a ser si no es ahora será mañana perdón pero estoy muy contenta porque voy a ver a mateo voy a ver a mateo ya entonces nada les mando besos a todos bendiciones gracias por los mensajes que donde los bendiga a todos y y nada ya después les hago un videito ya con con más tranquilidad y y más más claro de de lo que está sucediendo besos a todos